Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caroteo rebatece Y el guabachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El que no te rebatece Y el guabachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Porque no se da de cuenta Que un carazón amarrado Cuando le sueltan la rienda El caballo es enfocado Y si una contra la sana Caballo viejo se encuentre El pecho se le de grana Y no le acepta su alfaceta Y no le obedece a freno Ni lo para un pasarriendo Olisto el jugador A me onbourne En Israel A me on Conservative En Israel En Israel